La siguiente historia está basada en hechos reales. Hechos reales que pueden cambiar la historia. La naturaleza es perfecta. Es matemática pura. Es invaluable y majestuosa. En esa ecuación, nosotros somos números verdes. Números verdes o números rojos. Gran parte del territorio boliviano es bosque y gran parte de los bolivianos emitimos enormes cantidades de dióxido de carbón. Hoy en Bolivia, los datos ambientales son contradictorios. Por una parte, somos uno de los países más biodiversos y uno de los principales pulmones vegetales del mundo. Pero por otro lado, estamos entre los cinco países más deforestados. Con nuestro uso diario de los recursos naturales, nuestros números son cada vez más negativos. En algún momento sacamos mal las cuentas. Pero si actuamos ya, estamos a tiempo de tomar nuestra responsabilidad como bolivianos. Actuando positivamente, podemos cambiar esa realidad. Suma positivo. Aporta al cambio. Piensa Verde. Con hechos reales, podemos cambiar la historia. Tenemos la oportunidad de ser la gota de lluvia o el granito de arena que sume a nuestra naturaleza. Piensa Verde viene a su mano. Con tu aporte, financiaremos y acompañaremos proyectos de conservación que ayudarán a recuperar el tiempo y nuestra posición positiva en el mundo. Piensa Verde. ¡Cambiemos la historia! Sé parte de Piensa Verde ingresando a piensaverdebolivia.org o depositando a la cuenta 201 50 44 23 63 10 del BSP. Piensa Verde ingresando a piensa dedicación a la belleza, por su nocturna entreaker y nuestras especialidades. Piensa Verde Major. Piensa Verde. Piensa Verde ingresando a piensas decisivas do laшьiganje. Piensa Verde El caso de YouTube y corrente de gresando.